que por cierto porque santa sabe lo que es mejor para ti y nosotros también ¿de qué se trata? un año más juntos navidad dos mil veintitrés la grupera ochenta y nueve punto tres en Chedragui llevarte más cuesta menos en navidad veinte por ciento de descuento en rompotes, cremas y sidras del primero al tres de diciembre para un gran diciembre ve a Oxxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo, vive las mejores reuniones con nuestras promociones, retira dinero rápido y fácil, además canjea tus puntos spin premia y disfruta tus beneficios la magia navideña llegó a gran bodega con las esferas del ahorro y con este frío te invitamos a llevarte un bastón navideño en panadería, donde chocolate barra te regala dos tablillas de once gramos vigencia el treinta y uno de diciembre, para un gran diciembre ve a Oxxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo, vive las mejores reuniones con nuestras promociones, retira dinero rápido y fácil, además canjea tus puntos spin premia y disfruta tus beneficios sonora cuenta con infraestructura estratégica generadora de fuentes de empleo de calidad para las y los trabajadores mexicanos es ahí donde nos reuniremos los trabajadores de la industria de la radio televisión y telecomunicaciones para celebrar nuestro vigésimo quinto pleno nacional, los días 3, 4 y 5 de diciembre en STIRT apoyamos la promoción del comercio y las exportaciones y la ampliación y profesionalización del puerto de Guaymas que darán a México una puerta para el exterior y mejores oportunidades de trabajo unidad y trabajo STIRT CTM al que madruga Abarrotera Z le ayuda barato, muy barato grandes ofertas super increíbles que tienes que aprovechar Oreo 10 y durante las dos primeras horas en el mostrador de tu preferencia solo para verdaderos madrugadores descuentos que no podrás creer domicilios y horarios de apertura en Facebook nos encuentras como Abarrotera Z Mostradores en la central de abastos más ahorros para más navidad galletas marías de 432 gramos a 36 pesos y variedad de galletas chokis a 38 pesos cada una Bodega Urrera come bien para un gran diciembre ve a Oxxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo y ve las mejores reuniones con nuestras promociones retira dinero rápido y fácil además canjea tus puntos spin premia y disfruta tus beneficios para un gran diciembre Oxxo contigo siempre las voces más virales que dominan la radio en Puebla la grupera es mi estación no paramos de ser la mera mera la grupera 89.3 esta es una noticia importante el INE cuida la equidad en la elección aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales así como las personas servidoras públicas influyan en la votación una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político tampoco nombres ni símbolos con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones INE el próximo 2 de junio de 2024 las elecciones estarán en manos de la ciudadanía puedes observar el proceso electoral recibir y contar los votos de tu comunidad revisa las convocatorias con tu participación se instalarán más de 170.000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la república y más de 20.000 cargos en todo el país participa tu decisión es importante INE en la Fiscalía General del Estado de Puebla contamos con la Fiscalía especializada en investigación de delitos electorales nuestra labor es investigar delitos electorales como ejercer presión violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata la compra de votos la suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales entre otros para orientación y denuncias llámanos al 800-337-2337 la Fiscalía especializada en investigación de delitos electorales protege tu voto las elecciones en millones de mexicanos ¿qué tanto buscas? quiero informarme sobre las pre-campañas saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección para eso está el monitorio del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León en monitorio 2024.in.mx está todo cuánto dura la información cómo se presenta si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales tu decisión es importante para México INE el fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar es muy difícil detectarlo no tiene olor ni sabor te lo pueden ofrecer en polvo blanco pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel también lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal o lo añaden a dulces o golosinas por eso cuando te ofrezcan cualquier sustancia la que sea nunca aceptes si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Las y los diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 con recursos superiores a 9 billones de pesos con ello se cumple el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Seguramente esta Navidad estarás esperando los regalos que pediste y ahora algo que esperamos te gustará muchísimo por eso hemos pedido que tengas una muy feliz Navidad La Grupera 89.3 Al revisar las cosas que hay en mi teléfono hoy me encontré una carita angelical sin querer de pronto me sentir mal